Bueno, nosotros hicimos este documento con el writer, ¿vale? Nosotros lo guardamos en el disco duro Se llama planetasomarcianos.odt Eso es el formato del archivo A estas tres letras, como en C4 Se le llama la extensión del archivo E indica el tipo de archivo que es También lo puedes ver en el icono Voy a poner los iconos más grandes Para que lo veas El icono indica qué tipo de archivo Esto es un documento de writer ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay gente que usa distintos tipos de programas Para hacer documentos Una gente usa el writer, otra gente usa el work Entonces lo normal es que se entienda Que todos los programas abran todos los tipos de archivos Por ejemplo, el writer Si yo hago un documento de work Que lo voy a hacer Si lo tengo Si lo tengo Voy a hacer un documento de work Lo guarda con otro formato distinto Que es doc ¿Vale? Si yo escribo aquí Esto es un documento Hecho con el Con el Con el work ¿Vale? Y yo lo guardo Si tú te fijas Aquí pone documento de work Docx Esa es la extensión Que indica que es un documento de work ¿Vale? Entonces yo ahora mismo he guardado este ¿Vale? Este es un documento Hecho con el work Docx Y planeta marciano O DT Están eso con distinto programa Yo Y tienen distinto tipo de archivos Sin embargo Yo puedo abrir uno con el otro Y otro con el uno Si alguien me manda un work Yo lo puedo abrir con el writer ¿Vale? Vamos a ver si se puede Si yo le doy al botón derecho Encima del icono Y me voy a abrir con Fíjate que me dice Que lo puedo abrir con el work O con el writer Lo voy a abrir con el writer Si me deja Porque es que lo tengo abierto con el work No sé si lo voy a poder abrir Con los dos a la vez Igual se vuelve loco Y me dice No puedes abrirlo O si puedo abrirlo Eso ya depende De lo que quiera Tarda un poquito No me voy a tardar tanto Entonces Tú puedes trabajar con el que quieras Sabiendo que Tú puedes cambiar el formato Al que a ti te dé la gana Cuando tú quieras Está tomándoselo con tranquilidad Le da o no O lo ha abierto ya Espérate No No Ahora Está pajarito Que se queda un poco Me dice No Este no Este que hicimos ayer De los símbolos No Lo que quiero es que me abra Es el otro Este no lo quiero Y este no lo quiero ¿Ve? Me dice Me dice Por fin Dice La edición del archivo Fue bloqueada ¿Por qué? Porque lo estoy abriendo Ahora mismo con el Word Entonces Solo lo puedo abrir Si quiero Como archivo De solo lectura ¿Qué quiere decir Solo lectura? Que puedo leerlo Pero no puedo modificarlo ¿Vale? Porque lo tengo abierto Con los dos programas a la vez ¿Lo ves? Es el mismo Y es el mismo archivo El que está abierto Entonces Ya sé que puedo abrirlo Con el otro Si alguien me manda Un documento de Word Lo puedo abrir Con el Writer ¿Vale? Pero es que al contrario También pasa lo mismo O sea Yo tengo este Hecho con el Word ¿Vale? Y tengo este ODT Hecho con el Writer Si yo le doy Al botón derecho Abrir con Lo puedo abrir Con el Word Digamos que al final El formato Es un poco El programa que más tú uses No importa demasiado Pero que sepa Que lo puedes guardar Por ejemplo Si alguien Si tú haces algo Con el Writer Y la otra persona Usa el Word La otra persona Lo puede abrir Y tú haces algo Con el Word Y la otra persona Usa el Writer También lo puede abrir Y si te piden Por ejemplo Algo con el Writer Vamos a esperar A ver si se abre Lo mismo Porque está abierto Dice Porque hay problemas Con el contenido Dice que no se puede abrir A veces hay problemas Pero Pero si lo abre ¿Vale? O sea que Dice que hay problemas Pero al final Lo abre igualmente ¿Vale? Y está abierto Con el Word Imagínate Que por lo que sea Hemos hecho Este documento Con el Writer Y la persona Lo quiere recibir En formato Word Porque no sabe abrirlo Por lo que sea Yo lo puedo guardar Normal O le puedo dar Guardar como Y entonces Le puedo decir Que me lo guarde En Word En vez de decirle Documento de texto O de F Le digo Microsoft Word Ya está Y le doy a guardar Y me lo guarda En formato de Word ¿Vale? Mantener el formato actual Sí Entonces lo tengo aquí En formato Word Doc O en formato de Writer O de T ¿Vale? Entonces si la otra persona Por lo que sea No puede abrir el O de T Se lo manda en este formato ¿Vale? Pero ya te digo Al final Tú manda lo que sea Y Y al final Todo el mundo se lo traga Más allá El formato más extendido Es el PDF ¿Te suena o no? ¿Te suena? Todos los documentos De la administración O los libros O te mandan un PDF O ¿Te suena, no? Sí Que tiene el iconito rojo Bueno, pues tú Puedes guardar Tus documentos En formato PDF Que eso Seguro 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 Que lo va a poder leer Todo el mundo ¿Vale? No se puede modificar El PDF No se puede modificar Pero Lo lee todo el mundo Entonces yo lo puedo dar A exportar En formato PDF Exportar No me voy a centrar Mucho en los detalles Guardar ¿Vale? Ya está Mira Mira Que cosa Y entonces lo tienes en PDF Y eso se lo manda a quien quiera Lo que tiene el PDF Es que no lo puedes modificar Pero bueno No tiene por qué modificarlo ¿Ves? Eso es nuestro documento Y está en PDF Escándalo Espectacular Bueno Entonces Aquí en el En el Writer Tiene Exportar en formato PDF Hay más formato Pero como el PDF El que usa la mayoría de la gente Pues ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?